Estamos con Ricardo Lai en lo que es el Encuentro Regional de 9 de Julio. ¿Estuviste recorriendo toda la cuadra? ¿Estuviste mirando rastrojeros? Sí, estuve mirando rastrojeros de todos los amigos que vinieron a la encuesta. ¿Estuviste también en Córdoba y recorriste los Valles Calchaquíes? ¿Qué fue lo que te encontraste? Un rastrojero que estaba trabajando todavía en una gomería, o sea, perdido los valles. ¿Modelo aproximado? Sería como el mío, 74-75. ¿Y las condiciones en que estaba? No, estaba medio abandonado, pero estaba trabajando. Pero prestando servicio, digamos. ¿Cuántos kilómetros tenés de Marcos Paz hasta acá vos, más o menos? ¿200 kilómetros, igual que nosotros? 240, 260. Ah, está bien. ¿Y viniste en la Casa Rolante y te quedás hasta mañana? Sí, me quedo hasta mañana. Muy bien. ¿Qué es lo que viste acá con los rastrojeros? ¿Algunos son conocidos, otros nuevos, pero...? Hay uno solo nuevo, pero los otros son todos conocidos de todos los encuentros. Muy bien. ¿Y después, las otras marcas estuviste chusmeando? No, ni los miro, miro solamente el rastrojeros. Bueno, está bien. Estás bien fanático de la marca. Y el señor hace poco compró un LGP que está muy lindo. Y obviamente le estás haciendo papeleo y todo eso. Estoy haciendo el papeleo y pienso restaurarlo todo nuevo. Muy bien. ¿Motor le vas a hacer? ¿Hace falta o no? Todo, hay que revisarlo todo completo para que ande perfecto. Así venimos los encuentros. Muy bien. Bueno, sí, te queremos empezar a ver. En realidad quiero restaurar los dos rastrojeros. Claro, está bien. Por partida doble, digamos, lo que te toque hacer. Bueno, está bien. Te prometemos hacer una nota de día cuando vayamos a Marcos Paz. Espero que sí. Y si no, traete reflectadores, o algo... Algo vamos a hacer. O por lo menos bajo una luz de mercurio. Lo tuyo es vergonzoso. No, y parte del periodismo no se puede. Hace todo. Y nos tocó hacer una nota con él allá en Marcos Paz, pero ya era de noche. Salió muy oscura. ¿Tampoco pretendas que para que haya más luz yo te suba las antenas allá arriba? No, pero quedate tranquilo. Acompañarte arriba de las antenas. Pero me parece el bárbaro que hayas venido. Y bueno, en cierta forma también quiero ir a Marcos Paz a ver cómo va el proceso de recuperación. Es cuestión de tirar algo arriba de la parrilla. No la de suspensión, ¿eh? Algo arriba de la parrilla de carne, qué sé yo, ¿eh? Vamos a ver cómo hacemos, papá. Bueno, y algo en el camino siempre se puede atropellar. Algo se puede atropellar. Vamos a ir a Marcos Paz. También en la zona de Miguel Brito. Acá con tu amigo estamos coordinando para hacer un asado. Dale, dale, dale. Porque le tengo que hacer una nota de día, dice. Ah, de día. De día. ¿Este día? ¡Asado! Asado, Marcos Paz. La palabra mágica. Asado. Y bueno, es una forma de encontrarnos también. Y como verán los muchachos están acá haciendo algo de plata. El muchacho de los globos enganchó a alguno de los padres para que le compre a los chicos.